Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico especialista en diabetes y primero que nada déjame agradecerte por haberte dado la oportunidad de acudir a este consultorio y probar con estos tratamientos, los cuales son los más efectivos para el control de tu diabetes. Porque te recuerdo, es una serie de intervenciones que vas a ir integrando en tus consultas subsecuentes que todas ellas van encaminadas a que logres revertir tu diabetes. Y en este video te voy a explicar qué es lo que puedes esperar en tu primera consulta. La primera consulta es muy importante, la somatometría, esto es tu peso, tu índice de masa corporal, perímetro abdominal y tus signos vitales. Los datos van a ser tomados como referencia en tus consultas subsecuentes para llevar un mejor seguimiento de tu caso. También es muy importante la historia clínica completa, para lo cual nos vas a ayudar llenando un formato que se te dará de bien información sobre tus antecedentes médicos y durante la consulta se te va a interrogar sobre algunos detalles que son muy importantes en tu historial para elaborar un mejor plan de tratamiento para ti. En caso de que tengas laboratorios, por supuesto se van a revisar estos laboratorios porque también el tratamiento se ajusta dependiendo de tu nivel de colesterol, tu funcionamiento renal y tu hemoglobina glucosilada. Si no te has hecho una hemoglobina glucosilada o no traes una reciente en este consultorio, te recuerdo que podemos tomar la muestra y el resultado sale máximo en 5-10 minutos. Podemos tomar ahorita mismo si tú no tienes este estudio. Después de estos tres primeros puntos se va a elaborar un plan de tratamiento para tu control de azúcar y lo más importante es por supuesto tu alimentación. Se te va a dar orientación y pautas nutricionales para que lleves una dieta baja en carbohidratos y sobre todo baja en carbohidratos refinados para que logres controlar tu azúcar. No necesites muchos medicamentos. Espero que este video haya aclarado algunas dudas o inquietudes antes de tu consulta. No te vas a arrepentir porque estas terapias difícilmente las encuentras en otro lugar y recuerda cualquier duda, sugerencia o comentario nos puedes contactar vía telefónica o whatsapp en horarios laborales.